1.486 personas han sido asesinadas con arma de fuego en el estado de Guanajuato, esto de enero a junio. Esta cifra es 319% mayor a la que se reportó en los mismos primeros seis meses pero de 2016. AM publicó que con un total de 1.741 víctimas de homicidio doloso, Guanajuato se ubica en primer lugar nacional en número absoluto y en cuarto respecto a la tasa de cada 100.000 habitantes. A nivel nacional se reportó que han sido 12.215 víctimas de homicidio doloso por un arma de fuego y después de Guanajuato. Entre los estados en donde más se acumulan se encuentran Baja California, Estado México, Chihuahua y Jalisco. El número de víctimas de homicidio doloso por arma blanca en Guanajuato durante el primer semestre de este año es mucho menor, son 62, lo cual lo coloca en octavo lugar a nivel nacional junto a Chiapas y Michoacán, por tener el mismo número. Respecto a las víctimas de lesiones dolosas por arma de fuego, Guanajuato está en cuarto lugar, con 574 contabilizadas, siendo superado solamente por la Ciudad de México, que tuvo 1.084, el Estado de México con 813 y Michoacán con 652. En cuanto a víctimas por lesiones de arma blanca, tomando en cuenta datos desde el 2016, ese año se presentó el número más alto, 497, después se presentó una baja en 2017, llegando a 400, pero el año pasado volvieron a repuntar contabilizándose 477 homicidios.